Hey que onda amigos, bienvenidos a un nuevo video Pues amigos, el dia de hoy le vamos a hacer una broma a mi amigo Javier Le vamos a hacer creer que le van a robar su carro, aqui tenemos las llaves de su carrito mi gente De hoy me tuve que despertar a las 4.50 para poderlo hacer un agarrador en vidrio y llevarme el carro Mi gente, dejen su hermoso like, ojalá no salga esta broma muy bien Y pues, que salga bien, vamos a darle Vendonos, aqui venimos despacito, para que no nos escuchen A ver, que no me la sabes 10,000 euros 2,000 euros 2,000 euros 2,000 euros Ya que subie, ya que subie 3,000 euros Música bueno amigos hasta el fin ya encuentro un lugar aquí donde lo vamos a dejar le vamos a poner el seguro y aquí si lo vamos a abrir vamos a apagar la luz ahí está bueno amigos aquí primero le vamos a dejar el carrito ojalá y en dios ojalá y no nos descubra aquí lo vamos a dejar mi gente y vamos a ver mi gente primero lo vamos a dejar ahí queda el carrito ojalá y no nos den cuenta ya vamos para la casa ahorita ya vamos en camino porque pues de hecho me estoy quedando ahí en su casa no y pues aproveché para hacerle esta bromita ya vamos acá para su casa y a dejarle las llaves en donde estaban a ver si no se da cuenta esperemos en dios y todo nos salga bien mi gente bueno gente ya vamos a ir aquí a la casa ojalá y no nos descubran vamos a darle la bromita tres días después qué onda don Javi y su carro ¿dónde lo dejó? aquí güey no lo dejamos aquí güey híjole y ahora don Javi y ahí traía sus cosas va no manches pues ya vas a tirar toda la mercancilla güey te dejaré uno a mi hijo para ¿a poco si se lo llevaron? ¿a poco no se lo llevaron? ¿a poco no se lo llevaron? pues quién sabe no manches don Javi pero si lo dejó aquí no manches y los ya ves a ver búsquelas o la dejó en el carro no 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 que los voy a dejar en el carro a ver don Javi búsquelas ahí a ver si no están por ahí no pues no hay nada ¡híjole! ¿quién le están marcando? no le están marcando de lo del carro no 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 va a dejar ¿y luego don Javi? ¿cómo le va a hacer? pues ¿cómo? pues voy a ir a reportar ahorita el robo ¿qué hablamos? ¿y ahora cómo le va a hacer? ¿y ahora cómo le va a hacer para irse para Tijuana don Javi? no pues le voy a hablar a uno de mis hijos a ver si me puede venir por mí pero sí está seguro que lo dejó ahí que lo dejó aquí ¿no salió ya más en la noche cuando yo me quedé dormido? no 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 manches don Javi ya ahora no sé qué voy a hablarle no manches don Javi hey amigos ya vengo por el carro no manches hasta medio agüite de pobre don Javier de que no manches está bien agüitado por su carrito pero que no la neta amigos estoy batallando en la mañanita batallamos chimpas a hacer esta broma porque no me decidí así de hacerla o no hacerla y no manches no hay pedo vamos a seguirle vamos a seguirle a ver qué onda aquí vamos a abrir el carrito no ya se lo voy a dar porque ya mire como que se está agüitando y le voy a llamar a su hijo mejor vámonos Ricky a ver si no se amargaría ahorita que le digo que es una broma a ver qué pedo mi gente apoyen en este videito la neta está pasado de lanza raza vamos a vamos a darle vamos a darle porque no mames pobre don Javier a ver la neta si me dio un macho si vi como que me dio agüite de ver a don pobre Javier ahí pero vamos a ver qué pedo verga pero hay carros ahí voy a batallar voy a parar un poquito de grabación para meterme a ver qué pedo aquí estoy entrando con que no salga y me mire ahorita que vengo con el carro para decirle para que se lo tome así como sorpresa con que no salga con que no salga que si no que si no va a ser fey aquí vamos entrando a ver ojalá y no haya escuchado nada de eso ojalá y no ve vamos a apagarlo pobrecito don Javier la neta si me dio agüite don Javi don Javi salga le voy a decir algo don Javi don Javier salga le voy a decir algo esto es una broma no don Javier no se la crean no le he robado su carro se la fui a esconder don Javi no manches don Javi una disculpa la verdad la verdad don Javi si me volvió a hacerle esta broma porque estaba en la mañanita acá bien indeciso le digo le hago la broma no la hago porque pensé que cuando iba a prender el carro dije no ahorita va a escuchar la neta y está bien nervioso por lo bueno que tiene su sueño bien profundo eh no don Javi pero la verdad una disculpa don Javi ya ya he perdido ya tiene su carro pues ya tijuanita bueno pues mi gente hasta aquí concluyó este video esta broma que le hicimos a don Javier espero que les haya gustado mi gente dejen su hermoso like si les gustó para seguir subiendo bromas así pasas de lanza mi gente esto es todo por el video y hasta la próxima no 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 no